Muy buenas tardes Patricio, gusto Consaludarlo, me sumo a las palabras de mis colegas También, bienvenido a Chile y bienvenido A Palestino, profesor. Muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes, le reitero Profesor Sabemos que Palestino está en la posición número 14, como usted lo puede Ver ahora, como está con el curso puesto Y ya se puso a la orden con Los jugadores, o sea usted el mando Pero cuénteme profesor ¿Qué palestino vamos a ver? Un palestino ofensivo, un palestino que quiera salir Un palestino que viene a pelear Usted el campeonato nacional Porque todavía queda un partido Y la segunda rueda todavía Y por qué no clasificar También a torneos internacionales Que Palestino la verdad que quedó muy al debe Con el técnico anterior Muy buenas tardes y éxito Bueno, muchas gracias Bueno, nosotros queremos ser un equipo protagonista Queremos un equipo Donde tenga mucha posesión de balón Donde sepamos manejar Los tiempos del partido Donde ataquemos mucho por banda Lógicamente esto va a incidir En que juguemos con extremos Mucho balón al área Situaciones defensivas El retroceso, las transiciones Tenemos que ser un equipo muy ordenado Y lógicamente ir en búsqueda De objetivos claros y altos El primero es reponernos Futbolística y anímicamente El segundo es victorias Y las victorias te dan seguridad Y eso te lleva a que Lógicamente consigas una posición alta En la tabla de posiciones En la tabla de posiciones